Vuelves, caes en su trampa No te das cuenta que no te ama Entiendo que lo quieras tanto Y volverás a sufrir mañana Él no merece tu amor Me está jugando con tus sentimientos A mí me das tu desprecio Y al mientras tanto tus besos Yo que doy todo por ti Y quiero verte feliz Te alejas Mi amor tú eres para él Tú no amas en el montón ¿Qué esperas? Entiende que eres para él Tú no amas en el montón ¿Qué esperas? Para que sepas el tiempo Mira que él no sabe amarte Mientras tanto tú te alejas Ay, como el sol a la tarde Mientras tanto tú te alejas Ay, como el sol a la tarde Yo que doy todo por ti Y quiero verte feliz Ay, te alejas Entiende que eres para él Una masa en el montón ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ay, no tengo lo que él a ti Y te espera Él no merece tu amor No quiere verte soñar Sonriente Y yo doy todo por ti Yo quiero verte feliz Entiende Entiende Que no se nos pase el tiempo Ven y cambiemos de vida Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas Que no se nos pase el tiempo Ven y cambiemos de vida Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas Que no se nos pase el tiempo Ven y cambiemos de vida Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas Porque te estoy queriendo Como tú no te imaginas